Hola, ¿cuál es tu nombre? Ninoska Espinosa ¿Cuánto? Ninoska Espinosa Ninoska Espinosa Qué bien, qué buen día va a saltar Tremendo, tremendo, tremendo Oh, está brutal Eso es, ya tienes que ir con todo ya Con todo Ya Ninoska, estamos listos Los dos pies por fuera Eso es, tiras tu cuerpo hacia adelante Ya estamos listos A la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Qué tal? ¿Tu experiencia, Ninoska? Increíble, increíble, increíble La grité toda, pero maravilloso Eso es, te sacaste harto encima Tu miedo, fantasma Y de todo se va volando Todo, todo y más Eso es, ¿cierto? No ha sido una terapia sacarse el miedo, acuérdate Vivir conmigo no es vivir No, sin duda Gracias, gracias por venir a Mundo Dínamo No, gracias a ustedes